Realmente el título de este video es para llamar la atención de todos los que alguna vez en su vida creyeron o todavía creen que nosotros los youtubers somos unos idiotas o unos ignorantes porque realmente no es así Para todos aquellos que alguna vez han dicho como Ay, es que los youtubers son solamente gente muy vaga Ay, la juventud de hoy en día está muy mal porque ven a esos youtubers Y yo, al ser parte de esta pequeña población mundial que hace contenido digital está condenada a escuchar este tipo de comentarios todo el tiempo Y de hecho me parecen más ignorantes las personas que dicen esto porque no tienen ni idea de la gran variedad que hay en la web Hola, ¿qué tal? La mona es yo y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón En Colombia se tiene una connotación súper negativa de los youtubers En Colombia y estoy segura que en muchos otros países Para más información por favor ver el video de Vibro con el libro en el cual hablo de todo esto Link en la descripción Y lo que sucede es que YouTube es la nueva imprenta del siglo XXI Toda la conmoción que causó la imprenta de Gutenberg en 1440 Por ser algo tan novedoso de poder escribir tus pensamientos e imprimirlos Pues bueno, eso está causando YouTube Nosotros somos la nueva información Somos unos divulgadores de información Y como siempre hay defensores y detractores Pero muchas veces todas las personas que hablan mal de nosotros Los youtubers es porque no tienen ni idea de lo que hay dentro de esto No tienen ni idea de cómo es trabajar desde adentro Escucharás muchas personas diciendo Hasta yo podría hacerlo ¿Y por qué no lo hacen? Yo considero que todos mis amigos son dignos de admirar Por su constancia y dedicación Por su disciplina a la hora de hacer videos en internet Obviamente yo no puedo defender lo indefendible Es decir, yo no puedo defender a muchos otros youtubers Que realmente no tienen un muy buen contenido para su público Personas que discriminan, que son racistas Que juzgan a los demás Que son groseros para su público Y de más mala influencia Pues no, yo no puedo defenderlos Pero sí puedo defender a muchos otros que son incluso mis amigos Que hacen un trabajo muy importante en esta red Y por supuesto, defiendo a todos los demás Que han sido víctimas de aguantar todas estas humillaciones Y estas palabras de odio Solamente por llevar un contenido En muchas ocasiones de entretenimiento al público joven Sin embargo, el título de este video Sí es para mostrarles otros 10 youtubers Yo no soy nadie para juzgar si son idiotas o no son idiotas Yo no tengo el valor para eso Pero sí te puedo decir que son 10 youtubers Que están cambiando la forma de ver youtube hoy en día Hace unos años se creó la palabra booktuber Que eran aquellas personas que hablaban de libros en internet Fácil, book, libro, youtuber, youtube Esta vez se ha creado un nombre para aquellos youtubers Que hablan un poco más de cultura Que estudian para dar una información Que tienen mucha más profundidad en su contenido Y ahora se llaman cultube Los cooltubers Personas alrededor del mundo que hablan de ciencia Que hablan de arte, que hablan de música Que hablan de un entretenimiento diferente Con más investigación Estos youtubers que te voy a decir a continuación Son personas que decidieron ser divulgadores en internet Para dar un conocimiento distinto Para entretener a las personas que entran a la plataforma Para adquirir un conocimiento diferente Para aprender algo nuevo Hace poco estuve viendo en youtube Una especie de evento, conferencia, encuentro De muchos de estos cooltubers Y fue un evento que organizó quantum fracture Así que los youtubers que voy a hablar en este momento Son solamente algunos que son mis favoritos Pero si tú quieres ver a otros Si tú quieres enterarte de otro tipo de youtubers Que hacen lo mismo En la caja de descripción te voy a dejar el link de ese seminario Espero que puedas ver este video hasta el final Y también cambies un poquito de esa mentalidad que tienes de los youtubers Porque hay una gran variedad en internet Yo tengo una frase y es Si hay alguien que dice que odia a los youtubers Es porque no he encontrado su youtuber favorito Son 10 cooltubers o youtubers Que son mis favoritos Pero no están en orden, bueno Para mí todos son súper buenos En primer lugar vamos a hablar de Alvinch Alvinch es un colombiano que habla de música En 6 meses tenía ya 200 mil suscriptores Porque todos sus videos eran hablando de algo de música Que, digámoslo así La destruía un poquito Sin embargo te la destruía con argumentos suficientes Con unas bases muy bien fundamentadas sobre música Y aparte tú quedabas súper enganchado viendo los demás videos Así que te lo recomiendo un montón si te gusta la música No podemos olvidar el efecto más importante El autotune Que hace que todo lo que cante suene afinado Afinado Por la misma onda vamos a encontrar a Jaime Altozano En estos momentos creo yo que es uno de los youtubers españoles Que está súper punteando todas las estadísticas Que muchos otros youtubers lo están viendo a él Que creo que es súper inteligente Y aparte en la charla que les digo Pues dijo cosas que a mí me llegaron al corazón De hecho él dijo que había creado 5 canales en YouTube Y a los 5 los alimentaba con contenido Pero solamente fue el de música el que creció Él dice que si algún otro hubiera crecido tanto Pues lo hubiéramos conocido por otra temática Y no por la música El man es repilo Toda la música pop es mentira Lo que se le hace a las voces de los cantantes No es solamente ponerles autotune Y afinarlas Que también Sino muchas cosas más Y al resto de la banda Bajo, batería, guitarra, teclados, etc Ni te cuento Ahora vamos a hablar de Dana Realmente no sé muy bien cómo es su apellido Pero es una youtuber que me gusta bastante Ella al principio Hacía videos de outfits Hacía videos de moda Hacía tags Hacía tendencias Pero un día se cansó Dijo Yo ya no soy esta Yo ya no quiero hacer estos videos Y ahora habla un poco de películas Un poco de videos que a ella Digámoslo así La cuestionan mucho Pero todos sus videos tienen un muy buen análisis Están muy bien documentados Y ella habla muy bien Me gusta mucho ese canal Supongo que quienes están acá ya vieron La Monja Pero para quienes no la hayan visto Y quieren ahorrarse dos horas de su vida Que pueden emplear en cosas más útiles Como dormir o masturbarse Se las voy a resumir en menos de tres minutos Ahora vamos a hablar de Tere Creo que Tere es una de estas mujeres Que también está revolucionando YouTube No sabría muy bien cómo explicar el contenido de Tere Solamente puedo decir que es bastante interesante Ella es una arquitecta Y te cuenta en sus videos un poco de historia Un poco de análisis Aparte ella es súper fan de cosas de moda Y de cosas pop Como las Kardashian Como Ariana Grande Como Taylor Swift Entonces une sus conocimientos científicos O sus conocimientos de carrera Con lo que es trending Que es 1,59 Entonces yo he cogido varias fotos de Kim Todas del 2016 Las he comparado unas con otras He tomado puntos de referencia comunes Para comprobar si estaban distorsionadas o no Y básicamente hacer una media Entonces yo he dibujado el alzado lateral Y el frontal del culo de Kim He utilizado distintos tipos de elipses Y de circunferencias Otro YouTuber que me sube mucho a mí el ánimo Se llama Paola Herrera Ella hace videos más que todo de ánimo De inspiración De cómo manejar tus finanzas De cómo salir adelante De cómo ser una mujer emprendedora No sé, sus videos a mí me transmiten tanta paz Me transmiten tanta seguridad Me gusta mucho verla Y siento que es una mujer Que he tenido que sufrir muchas cosas Para llegar donde está Vamos a hablar de algo que me ha pedido mucho Y es cómo verte siempre arreglada O arreglado, pulidito Put together Como se dice en inglés, ¿verdad? Realmente estos son tips Como para tener un estilo más marcado Como para... Ahora por el ámbito de los Booktubers Vamos a hablar de Juliana Zapata Yo a esa mujer la admiro un montón Ella no trabaja de lleno en YouTube Porque ese no es su trabajo Ella trabaja en otras cosas Y es muy buena en lo que hace Este es como su hobby Pero le dedica tanta pasión Le pone tanto empeño Que de verdad a uno lo inspira Ella es de las que dice Salgo a trabajar a las 5 Voy, grabo Y ese mismo día Edito el video Para mañana tenértelo listo Es como... ¡Wow! Me encanta que sea así De empoderada De berraca De echada pa'lante Es súper constante en su canal En sus redes sociales Y es mi amiga Y la amo Pero gracias a esa película Es que John Green empezó a vender Todo lo que escribe Y por eso es que considero Que es un autor sobrevalorado Ya lo he dicho mil veces En este canal Siento que siempre utiliza La misma fórmula En sus diferentes libros Luego sigue Sasha Fitness Aunque su contenido No es propiamente De algo científico O de algo De bastante investigación Aunque el tema fitness Es súper complicado Yo a ella También la admiro un montón Siento que es de estas mujeres Que te da Un entrenamiento diferente Una forma de ver El estilo fitness Como algo Que puedas amar Como algo Que no tengas que odiar Porque son dietas O porque es ejercicio No Ella te lo trata De mostrar De una manera tan fácil Que tú dices Quiero intentarlo Esto es Mantequilla de maní Como Deshidratada Sin la grasa Sin gran parte De la grasa La siguiente persona Que me gusta mucho Es la gata De Schrodinger Bueno A ella la empecé A ver desde hace poco Pero creo que Sus videos Me gustaron bastante Ella es una comunicadora Social Y ha decidido Entrar en este medio De decirnos las cosas Como las piensa Como las investiga Como las profundiza Y tiene varios temas Como que son un poco diversos Pero están muy bien documentados Ella también hace Una especie de vlogs Como que sale a la calle A preguntar cosas Y sale a la calle A demostrarnos cosas Por ejemplo Recuerdo mucho Un video que tiene De no sé cuántas horas Con terraplanistas Y ella simplemente Va a investigar No los va a hacer Quedar mal No se burla Del terraplanismo Pero sí Nos muestra Una forma de verlo Y nos dice Lo que ella piensa Al respecto Y es que es muy importante Entender Que aunque tú Pienses diferente A mí No nos hace enemigos Pero hay pocas cosas Que me repaten Más en este mundo Que las personas Que se aprovechan De la gente vulnerable Desesperada O con problemas de salud Para hablarles Con promesas vacías Y magia chamánica Y más sin tener Ni puta idea de ello Que es el caso De estas dos chicas María Cadepe Y Claudia Ayuso Y ahora Vamos a hablar De uno de esos youtubers Que de la nada Se convierte como En tu favorito Y es Antonio García Él habla de pintura De arte Creo que inventó Un término Para lo que Para él es un poco Ilógico en el arte Que se llama Amparte Dios Me parece que es muy chistoso Aunque en la mayoría De sus videos Es como Odiando algo Siento que lo que hace Es decirte Oye No endióces a las personas Sin antes verle También las cosas negativas Tiene cosas buenas Pero a veces También se pasa De cosas negativas Y es como ¿De verdad Estás admirando esto? Ha hablado de Van Gogh Ha hablado de Frida Kahlo Ha hablado de Andy Warhol Ha hablado incluso De Bob El pintor Mejor dicho Ese es Ahorita mi canal Top Es el único Que en verdad Lo tengo en primer lugar Porque yo cambio mucho De youtubers Y pues Hasta el momento Él es el primero La reina de Amparte Y es que no hay que irse Muy lejos Para ver la obra De esta señora Porque claro Ella está al tanto De todo Está haciendo exposiciones Aunque ya es bastante mayor Y la verdad es que Se las montan a lo grande Y por supuesto El número uno El número diez Es mi canal De vibro con el libro Espero que les guste Mucho mi canal Estoy haciendo unos análisis Muy interesantes De unir el libro Con cosas en tendencia Así que Espero que te suscribas Y actives la campanita De las notificaciones Porque allá también Estoy subiendo videos Constantemente Espero que puedan ver Un poquito más a fondo A estos youtubers Y darse cuenta A ustedes mismos Que en youtube Hay una variedad Enorme de información Somos unos divulgadores De información Ya existía la información Ahí Simplemente nosotros La pasamos Y somos representantes De una cierta población Que se siente Identificada Con nosotros Con nuestra personalidad Y con lo que decimos Hay muchas personas Que no les gusta Hay muchas personas Que no lo entienden Pero no significa Que lo que tú no entiendas Sea malo Porque todos merecemos Respeto Y ya No olviden seguirme En todas mis redes sociales Como Arrobalamona Soy yo Y por supuesto En mi segundo canal Como Vibro con el libro Donde hablo De muchas cositas De libros Como su nombre Lo indica Eh Chao Chaíto Chao Tengan lindos Y maravillosos días Si quieres ver otro video Divertido E interesante Dale click aquí Si quieres ver otro video Muy chévere Dale click aquí Si quieres suscribirte A mi segundo canal Dale click aquí Si quieres suscribirte A mi canal Dale click aquí Si quieres seguirme a mi Sígueme en todas las redes sociales Como Arrobalamona Soy yo Boom Boom